Y lo primero que os quería explicar es el... Quería hacer un poquito de contexto, de conceptualización, de qué hablamos cuando hablemos durante toda esta sesión de hoy de violencia, de violencia sexual y de violencia intrafamiliar. Creo que lo importante del concepto de violencia hoy no es tanto una definición muy concreta o muy completa o muy específica, sino que tengamos en la cabeza que violencia implica abuso de poder. Esto es muy importante cuando hablamos de violencia contra la infancia, porque al final el abuso de poder es una diferencia entre dos personas, en la que una tiene más poder que otra y la ejerce de manera negativa, de manera que hace daño a la otra persona. Y los niños, niñas y adolescentes suelen estar en posiciones bajas de poder, por lo tanto son muy vulnerables a la violencia. Además, el abuso de poder tiene mucho que ver con la violencia sexual infantil, porque la violencia sexual tiene la particularidad de que funciona desde la manipulación. No es tanto una violencia tan explícita o tan visual como a veces pensamos en el concepto de violencia, sino que funciona de una forma más velada, más sutil. Y este mecanismo la hace muy diferente a otros tipos de violencia. Por eso, el agresor en estos casos suele ser una persona conocida por la propia víctima. Luego la compañera Muria nos hablará más sobre los agresores. Y también quiero que tengamos en cuenta que cuando hablamos de violencia sexual infantil, estamos hablando de un amplio espectro de cosas. Estamos hablando de obligar a un niño o niña adolescente a realizar una actividad sexual, la que sea. Estamos hablando desde obligar a visualizar algún tipo de acto sexual, con gracia, etc. Pasando por un tocamiento hasta llegar a una relación sexual completa. Estamos hablando de cualquier tipo de actividad sexual, no solo las más graves y no solo las más leves. Y además también cuando hablamos de violencia dentro del ámbito familiar, es muy importante toda esta parte del abuso de poder. Porque al final el poder puede venir por la diferencia de edad, por la diferencia de fuerza física, por la jerarquía o la votoidad, pero también puede venir desde el amor, desde el afecto. Si yo te quiero a ti, tú tienes un poder sobre mí. Y esto tiene mucho significado cuando hablamos de violencia dentro de la familia y también de violencia sexual. ¿Por qué es importante que hablemos de violencia sexual infantil? Pues os voy a dar tres razones. La primera, por la prevalencia. No es un fenómeno aislado que ocurre por ahí de vez en cuando. La verdad es que los datos pueden variar en función de la fuente, pero es más o menos aceptado este uno de cada cinco. De hecho es el nombre de una campaña a nivel europeo. Uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes siempre sufre algún tipo de violencia sexual a lo largo de su vida. De este amplio espectro que decíamos, cualquiera de estas actividades. Y además, la mitad de esta violencia ocurre dentro del ámbito familiar. Con lo cual estamos hablando de algo muy presente en nuestro entorno. El segundo motivo por el que es importante hablar de esto es por el impacto que produce. Produce un impacto y unas consecuencias en la propia víctima. Luego nos ampliará Marina en su familia. Pero no solo en víctima y familia, sino también en toda la sociedad. Al final es algo que nos afecta a todas las personas que estamos en una sociedad. Desde crear problemas preventivos, problemas de salud, servicios específicos para atender estas situaciones. Hay que legislar sobre ello. Por lo tanto, no es algo en lo que podamos permanecer ajenos. Todos tenemos un rol y una responsabilidad en ello. Y el tercer motivo por el que creo que es importante hablar de esto es porque es un fenómeno de muy difícil detección. Primero, porque no hay unos indicadores específicos. No podemos decir que si un niño muestra los síntomas A, B y C, quiere decir que le está ocurriendo un abuso sexual. O si a esta niña le pasa... Detectamos una serie de factores de alarma en una niña o en una adolescente es porque hay un abuso sexual en el medio. No tiene por qué. A veces son indicadores de síntomas que son comunes a otras situaciones. Por lo tanto, por sí solos, no nos permiten hacer un diagnóstico diferencial. Para que podamos detectar un abuso sexual, tiene que haber una revelación. Y esto es muy difícil. Tiene que la propia víctima lo cuente. Es esto que llamamos revelación. Y esto es muy complicado por el propio mecanismo del abuso. Por esta manipulación de la que os hablaba antes. Que hace que la víctima no quiera contarlo porque no le van a creer, porque se siente culpable, porque al final tiene un vínculo afectivo con la persona agresora y no quiere que le pase nada malo. Porque si lo cuenta, pues va a crear un gran problema en su familia. Hay diversos elementos que hacen que sea muy difícil para un niño o niña o adolescente revelar esta situación. A veces son tan pequeños que ni siquiera se dan cuenta de que es algo malo. Y hay todos estos secretos que se crean por el niño. Y además es muy difícil detectarlo porque estamos hablando de situaciones que ocurren dentro de las familias. No solo en los entornos más privados que hay. No hay nada más privado que la casa de uno. Y todavía tenemos en nuestra cultura este dicho de los trapos sucios se lavan en casa. Las cosas que pasan dentro de las casas, dentro de las familias, son como cosas muy privadas en las que nadie se tiene que meter. Vamos avanzando hacia que esto deje de ser así. Porque al final los derechos humanos, o sobre todo los derechos de la infancia, están especialmente protegidos. Y no se tienen que vulnerar tampoco dentro de la casa de nadie. Por lo tanto, vamos dando pasos, pero todavía son entornos muy privados. Y además son entornos, el entorno familiar se presupone que es un entorno seguro. Un entorno donde a un niño o a una niña no le va a pasar nada. Es donde está más protegido. De hecho, si le preguntamos a los propios niños y niñas, nos dirían que la casa donde vive una familia es un espacio seguro. No lo identifican como un espacio de riesgo. Os pongo aquí este dato de una encuesta que se hizo, un estudio que se llama La violencia desde la mirada de niños, niñas y adolescentes, donde les preguntaban por diferentes lugares si pensaban que eran seguros o no. Y solo el 7,7%, que era el último lugar de la lista con mucha diferencia con el anterior, era un lugar identificado como no seguro por parte de los propios niños y niñas. Por lo tanto, cuando hay una situación de violencia sexual infantil en una familia, se da esta paraguja, que se convierte en un lugar de protección y de peligro a la luz. Y esto añade muchísima complejidad a la intervención. Además, es una situación que produce un alto impacto en la familia y a muchos niveles, porque puede influir en el propio sistema familiar, en la propia estructura de la familia. Quizá haya algún miembro que tenga que salir de esta familia, que sea apartado. Y esto produce una crisis familiar de las más grandes que se pueden vivir en una familia. El impacto emocional es evidente que va a producir en los diversos momentos de esta familia. Incluso impacto económico. Pues quizá esta persona que ha salido del domicilio era el sustentador principal. Y entonces se produce un gran terremoto económico en la familia. A lo mejor los padres tienen que coger una baja para poder gestionar la situación. O incluso tienen que pagar algunos servicios que no están financiados a nivel público. Y todo esto produce alto impacto a nivel a veces económico y a nivel social. No solo hay unas consecuencias a nivel de las relaciones dentro de las familias, sino también hacia afuera, con el cole, con el trabajo, con otra familia extensa, con las relaciones de amistad. Hay que tener también en cuenta que dentro de la familia habrá diferentes actitudes. Habrá diferentes posicionamientos. Quien se posicione de parte de la víctima, quien se posicione de parte del agresor. Y diferentes roles también. No es lo mismo ser la mamá, que ser el primo, que ser el abuelo, que ser la tía de la víctima. Tienen diferentes roles. Pensad, por ejemplo, en el rol parental. Unos padres que se tienen que enfrentar a que haya un abuso sexual entre sus dos hijos, por ejemplo. ¿Cómo puede afectar esto al rol parental? Y además, todas las familias tienen su idiosincrasia, sus características propias, una historia que arrastran. Y que va a ser fundamental tener en cuenta a la hora de aplicar una perspectiva de intervención. Las familias, cuando hay esta situación, tienen mucha necesidad de información, que desde los servicios tenemos que cubrir. Normalmente es la primera vez que se enfrentan a algo así. Entonces, tienen esta necesidad de, cuéntame qué es esto, qué es un abuso sexual, cómo puedo ayudar a mi hija, qué tengo que hacer ahora. Cómo puedo dar soporte y qué soporte necesito yo como familia. Normalmente necesitan un acompañamiento, una ayuda para llevar a cabo un acompañamiento y una ayuda, a su vez, adecuada a los niños y niñas que lo sufren. Luego vamos a hablar un poquito más de esto. Y por último, explicaros un poco cuáles son los procesos que se abren. En estas situaciones, lo primero, hay que hacer una atención sanitaria a la víctima. Hay que ver lo que nos dedicamos en el ámbito sanitario, a diagnosticar y tratar de curar. Entonces, tenemos que valorar cuáles son las consecuencias de este abuso de esta persona y vamos a intentar hacer un tratamiento para paliar estas consecuencias, para ayudarla. Pero es que además, a diferencia de otras situaciones que nos encontramos en el ámbito sanitario, el abuso sexual o la violencia sexual infantil es un delito. Por lo tanto, va a intervenir también el sistema judicial. Bien, porque hay una denuncia por parte de la familia o bien porque los profesionales estamos obligados a comunicar cuando somos conocedores de estas situaciones. Y además, muy probablemente, interventar servicios de protección a la infancia, que son servicios que dependen de la administración pública y que se dedican a valorar si niños, niñas, adolescentes están protegidos o no. Porque a veces esta función protectora que debe ejercer la familia no la puede ejercer y entonces hay que tomar medidas para proteger a la víctima. Que este niño o niña no esté en peligro porque sigue teniendo contacto con su agresor o con las circunstancias que esté en peligro. Entonces, es importante saber que hay estos procesos en marcha y estos procesos siempre deben ir coordinados para evitar la revictimización de la persona que ha sufrido el agos.